Los gallos y gallinas necesitan una amplia variedad de alimentos y golosinas para que tengan una dieta sana y equilibrada. Como criador de pollos, siempre se está buscando ideas nuevas y saludables de golosinas para alimentar a su rebaño. A nadie le gusta comer la misma comida todos los días, ni siquiera a las gallinas. Si tiene una planta de aloe vera, es posible que sea una planta de aloe vera, es posible que hayagan una planta de aloe vera. Gracias. Y la aloe vera crece en regiones naturalmente secas como África, Asia, Europa, América e India. También se encuentra muy comúnmente en patios como decoración y en hogares como plantas en macetas. Es una planta muy resistente y puede soportar mucho. La planta maravillosa como comúnmente se le conoce, tiene hojas carnosas, triangulares, con bordes dentados que generalmente se forman en niveles. Las hojas más grandes en la parte inferior y las hojas más pequeñas en la parte superior. Hay 75 vitaminas, enzimas, minerales, azúcares, lignina, saponinas, ácidos alicílicos y aminoácidos potencialmente activos dentro de la aloe vera. Se sabe que la aloe tiene muchas propiedades curativas como ayudar a las quemaduras solares y es muy hidratante. También se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales, antitumorales y antisépticas. También se ha demostrado que la aloe vera ayuda a estimular el sistema inmunológico. También tiene propiedades antihistamínicas, lo que significa que puede ayudar a bloquear reacciones relacionadas con la histamina, como alergias. El aloe también se usa como laxante, ya que aumenta la cantidad de líquido dentro de los intestinos. La planta contiene más de 70 componentes potencialmente activos. Es rico en vitaminas y minerales que promoverán la buena salud general de tus pollos. Algunos de los minerales y vitaminas que contienen son magnesio, calcio, cromo, cobre, fósforo, zinc, potasio, manganesio, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamina B12 y vitamina E. Por lo tanto, tus pollos probablemente se beneficiarán al comer esta hierba. El aloe es perfectamente seguro e incluso saludable para que tus pollos lo consuman ocasionalmente. El aloe no debe de consumirse a diario, ya que puede causar algunos efectos secundarios o reacciones adversas, pero puede administrarse como tratamiento o usarse para dolencias específicas. Existen muchos beneficios para la salud de los pollos asociados con la alimentación o la aplicación tópica de aloe vera. También se ha demostrado que el aloe vera mejora el sistema inmunológico de los pollos. Cuando se agrega el gel de aloe vera a su agua o comida, aumenta la cantidad de anticuerpos en los pollos con el virus de la enfermedad de Neocastor. Esta enfermedad es muy contagiosa y suele ser mortal. Afecta a los sistemas respiratorios, nervioso y digestivo de los pollos. El aloe es antibacteriano e inhibe el crecimiento de bacterias dañinas como E. coli y Salmonella. También se puede usar tópicamente en hierbas como antibacteriano para prevenir infecciones. Se puede administrar aloe vera a sus pollos muy de vez en cuando. Si experimenta extremimiento, puede agregar una pequeña cantidad de su comida o agua. Debido a que son tan ricos en vitaminas y antioxidantes, el aloe también se puede alimentar ocasionalmente como un regalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.